Música Mi nombre es Luz Londoño Me dediqué a hacer esta clase de productos porque me encanta trabajar con las frutas y con las verduras A mi me parece algo maravilloso que Dios nos ha dado para poder hacer cosas maravillosas también, ¿cierto? Música Entonces me dediqué a hacer conservas y mermeladas tanto de las unas como de las otras, de frutas y de hortalizas Música Fui fascinada con esto, esto lo desestresa, se come sano, se da comida sana al público La Uchuba fortalece el nervio óptico Además de eso también es buen lazante porque también tiene su fibra Hoy en día se come, se descuida un poco en la alimentación aunque se consigan productos muy sanos también pero la falta de tiempo de las personas, de las amas de casa porque también tienen que trabajar igual que el varón entonces en la casa no hay mucha variación de todo Otras veces es porque muy actualmente se encuentra que la juventud le encanta mucho lo que le decimos todos comida chatarra, eso les parece el encanto más grande entonces ellos no se han culturizado con lo que es de verdad comer sano les parece más fácil, más rápido ir a pedir una hamburguesa, un perro, un sándwich rápido pero no trabajar y no comer de verdad lo que alimenta muchas veces uno a un chico le dice ¿Te gustan las pruebas? Oh no, no las conocen, no las degustan La guanábana, no, no me gusta pero si es que no lo han probado porque no se empezó esa cultura rápido con ellos la mayoría de las veces es esa, ¿cierto? Las uvas ni se diga, esta sí que tiene cosas porque son desinflamatorias, estas son también antioxidantes tienen mucha vitamina C, vitamina A, ácido acítrico que también es muy necesario tiene zinc, tiene calcio, tiene potasio la uva tiene cantidad de propiedades mira, tú sabes que en la alimentación debe de ir de todo en proporción, ¿cierto? no debe faltar un postre el postre debe de ir con el desayuno muchas veces se come la mermelada, ¿cierto? pero con el almuerzo también es muy recomendable el postre como estos son productos tan sanos son pura fruta no tienen colorante, ni tienen saborizante yo no trabajo sino con fruta pura los champiñones es otra cosa, ya estas no son frutas exactamente son proteínas, 99% de proteínas le garantiza el champiñón o sea, si consume el champiñón necesariamente no tiene que consumir carne porque trae toda, pero sin embargo si esta la utilizan para un cañoncito o pollo o algo así es que es exquisito estas clases de productos, sea así elaborados o sea sin elaborar como quien dice, la verdura y la fruta son los productos más sanos que se pueden entrar al organismo que tienen de todo pero que la gente no se culturiza con ella y se les cierra el mundo, no encuentran que hay nada que hacer no tengo nada que comer y si se puede uno ve mucha gente que no tiene recursos y se va y se compra una gaseosa así y no se compra ¿cuánto se compra en fruta para hacerla y el azuquitar? o comérsela sin el azúcar y se alimenta mejor con un vaso de jugo que con una gaseosa y seирован y sealtra ¿por qué se haceoff' aquí